La Sonrisa Otero Llámenos al 305-258-9838 Otero, Dental Center Perdón, perdonen Se portanme burlando de como está hablando José Vicente Diseñadora, ilustradora y escritora venezolana Nos visita Menena Cotín Hola Menena Orlando, ¿cómo estás? Feliz de tenerte aquí Igualmente Encantado de saludarte Gracias por invitarme Eres de verdad De esos venezolanos Que uno se siente orgulloso De tenerlo de paisanos Aparte de que tienes éxito allá Tienes éxito aquí Y tienes éxito en todas partes ¿Cómo te encuentras Menena? Bueno, muy contenta de estar aquí Gracias por tu invitación Por favor Y contenta especialmente porque estoy presentando una exposición aquí en Miami Que me ha hecho muy feliz Que ya la tuvimos en Venezuela hace dos años En la sala TAC En los espacios de terreno 8 cultural Ok Y ahora pues migró Pero esta es una migración alegre Este es el catálogo de Venezuela Exactamente Pero es exactamente lo mismo que tienes Sí, es el mismo material Es un material muy particular porque Como tú acabas de anunciar Yo soy diseñadora gráfica Escritora e ilustradora Y lo que estoy haciendo ahorita desde hace tiempo Yo trabajé muchos años en diseño gráfico Pero hoy en día estoy en el área editorial Ok Y lo que hago es crear libros que involucran estos tres oficios O sea que tú te editas tú misma por así decirlo No, no Eres autoeditable No Bueno, pudiera ser Eres autosustentable más no autoeditable Lo que soy es autocreativa Claro O sea, yo agarro ¿Qué es lo que hago? Estos libros son un poco particulares Porque los hemos llamado libros conceptuales ilustrados Porque son unos libros que lo que hacen es A ver Yo voy mostrando Ah, tú tienes ahí fotos Ah, es perfecto Esos son fotos de la exposición de aquí Mira, pero tenemos fotos de obras, ¿verdad? De algunas páginas de libros Bueno, pregunto Niña Digamos Aló Te voy a explicar un poquito de qué se trata Puedes contestar el mismo día Porque es que el programa se acaba a las dos Estas son fotos de la exposición de aquí Niños Es una exposición que abarca todas las edades Es una exposición inclusiva Porque van desde niños hasta bisabuelos Claro Van además pueden Tiene temas que incluye también a personas con discapacidades Pues hay un libro dedicado al tema Y obviamente ellos participan todo el rato Puede ir Cualquiera puede disfrutar de esto Porque Te digo Tiene un amplio universo de personas Que pueden acceder al contenido de estos libros Son libros muy cortos Ok La exposición está Incluye 18 libros conceptuales Ok ¿Cómo están presentados esos libros? Están presentados Han diseñado un equipo maravilloso Pedro Quintero Es el museógrafo de esta exposición Junto a su compañero de trabajo Que es Cristiano Porto Ellos diseñaron este montaje Que es realmente bellísimo Ellos han tomado mis libros Y han hecho módulos O sea Imagínate 18 libros Ahora lo han hecho por así decirlo Corpóreos Cada uno Son tridimensionales Son libros penetrables Exacto Cada libro Son estaciones La exposición está distribuida En la galería En estaciones ¿Dónde está ahorita esa exposición? En Ideobox Art Space En la galería En Wynwood En Wynwood Ideobox Art Space Después vamos a buscar bien La dirección Para ¿Cómo se llama? Hijos del GPS Como yo O tú lo sabes decir No, aquí la tenemos También la podemos sacar Del catálogo de aquí Del desplegable este La presenta la Fundación Salud Arte Ideobox Art Space Perdona que te interrumpa 24 y 17 North Miami Avenue O sea Está bastante cerca De nuestro teatro ¿No? De Paseo Wynwood Que está En el 30-00 Esto es 24 y 17 North Miami Avenue Aquí en Miami Y por supuesto El correo es Info Arroba Saludarte Punto ORG Perdón que te interrumpí Entonces Esta La presenta La Fundación Saludarte Que tienes ahí De algún tipo también Y Puedes abrir si quieres Para que veas La rana Es el El personaje Que invita a la exposición La rana roja Ok Y como te contaba Cada libro Cada uno de estos libros Está Desplegado En un Módulo Tridimensional Interactivo Muchos de ellos O sea Que tú vas Y te paras Frente a un libro Y tú puedes interactuar Con el concepto Que ese libro Te está planteando Ya O sea Es como Es una experiencia Es una experiencia Que además Que me hace desplegar La rana Para poner la foto Para que vea La rana Que es el personaje Que todo el mundo quiere Y tú también la quitas Óyeme al otro No te digo yo Aquí todos somos creativos ¿Viste? Es como que hubiera Cuatro cotines Aquí haciendo lo mismo Mira Entonces La idea es Que no hay horarios Si como no Hay un horario Bastante estricto Porque la galería Nada más abre De lunes a viernes Hasta las 5 de la tarde Pero ya se va a acabar El sábado Es la clausura Y el sábado Vamos a estar De 11 a 6 de la tarde Ok Pero lo que te quiero decir No es como una función Que yo tengo que llevar El niño a las 3 de la tarde No, no, no No, tú puedes ir Abierto Y cada quien puede estar En algún lugar Porque como este Tú estás involucrado Con un concepto Con un libro O con una emoción Sí Y cada quien está en lo suyo Pues Aquí está Y aquí tienes el planito En este desplegable Hay un planito Sí ¿Verdad? Donde ustedes pueden ver La distribución ¿Verdad? Ustedes pueden ver Todo lo que Todos los La oferta que tiene De Menina Cotín Para que ustedes disfruten De su De su maravillosa Creación Fíjate Nosotros vamos Vamos a hacer una pausa Menina ahorita Pero por supuesto Que vamos a seguir conversando Y además me cuentas Del final de la película Que este fue El bautizado ¿No? Sí Y eso fue el visto El sábado En la Feria del Libro En la Feria del Libro Vamos a regresar enseguida Con Menina Cotín Pero a ustedes Los quiero invitar A que celebren Cualquier evento Como por ejemplo El de Comer Sabroso En Qianlong El mejor restaurante chino De la Florida Que está En el 8726 Del Northwest 25 calle Aquí en Miami Recuerde Llámenos por el 305-477-8188 Para hacer el pedido Pero realmente Si usted de verdad Quiere disfrutar De esa atención Maravillosa A la que Nos tienen acostumbrados O mal acostumbrados Por así decirlo En Venezuela Si en este caso Además la pasamos Por la calidad De la atención asiática No le quiero contar Cómo se siente usted En el Qianlong Ahí lo esperamos Ya regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!